¡Excelente lunes! Gracias por su compañía. Hoy es 12 de junio del 2023 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Brevis. A pregunta de la periodista Judit Sánchez Reyes para Perspectivas MX, AMLO señaló que no dará acceso a Xochitl Galvez en la mañanera. Los consejeros del INE detallaron que el diálogo que sostendrá con López Obrador tiene el firme propósito de refrendar la colaboración entre ambos. Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 16 de junio se separará definitivamente del cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito internacional, Estados Unidos anunció su intervención de volver a formar parte de la Unesco en julio, una organización de la que salió en 2017. En los deportes, Vinicius Jr. fue el elegido para aportar el dorsal 7 del Real Madrid. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo campesino de Miguel Ángel Rocho Valencia, hoy titulada Demencial, donde señala que aunque parezca increíble la crisis que vive México es provocada por el ganso. ¡Le sirve! Palabras más de Arturo Suárez. El catalizador se llama Marcelo. En relación a las próximas elecciones de 2024, solo digo lo que veo de Fernando Moctezuma, tambores de guerra, referente a la carrera por la sucesión presidencial que ya comenzó. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinat. Shilinat. Shilinat.